...que tiene su cita hoy aquí, en la sede de Euskaltel, en el Parque Tecnológico de Zamudillo, con muchas explicaciones porque tenemos gente en el stand, gente menuda, y menuda gente que viene por aquí también. Cristian Prieto, ¿cómo estás? Bueno, hola, Andudena. Estamos aquí cerca de sentir esos nervios a flor de piel, donde los equipos entrenan justo antes de pasar a esa competición robótica. Son 34 equipos y hemos elegido uno de ellos, son los Feature Builders, vienen de Bilbao, son algo así como los constructores del futuro, y son Yvonne, Dani, Eder, Íñigo, John Paul y Peyo. Y al mando de todos ellos está... Tendrán que hacerse notar un poco, ¿no? Unos gritos, un aplauso, un algo, un algo. Claro, claro. Y están aquí los místeres, los dos entrenadores. Está aquí Eduardo Jacob. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y está Luis Ma también. Luis Ma, buenos días. Bueno, ya habéis competido. ¿Qué sensaciones tenéis? Bueno, de momento, francamente, hemos superado todas las expectativas. Hemos hecho las pruebas, nos han salido bien, hemos hecho el proyecto científico, nos ha gustado como nos ha quedado, y yo creo que no tenemos quejas en este momento. Estamos muy contentos. Decía el jurado, hemos estado hablando antes con ellos, que lo más importante es que los chavales hayan aprendido algo. Te parece que si nos preguntamos a ver qué han aprendido de seguridad alimentaria... A ver, contadlo. Bueno, pues, aparte de haber aprendido a trabajar en equipo, pues, hemos aprendido muchas cosas y cómo se cuidan los alimentos y más. Y más. Y más. Y me dicen que habéis tenido que curraros vosotros solitos, habéis tenido que ir, por ejemplo, a pedir las subvenciones, a pedir la ayuda que os presta, por ejemplo, la SAIE y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ¿cómo tienen sus movimientos? Eh, bueno, no sé. ¿Ibáis con vuestros ahí todos? Sí. No, pero me han dicho que vosotros fuisteis a hablar con la gente de la Escuela Superior de Ingeniería, y vosotros les contasteis sus proyectos. Pues sí, entrenamos un poco antes para hacer lo mejor, y luego fuimos, y me contamos todo, para que no dieran los premios. Bueno, creo que por ahí también tienes protagonistas. Sí, 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 tengo protagonistas. Creo que son... ¿Vosotros sois los Future Builders? ¿Así se dice? ¿Y por aquí? Sí, sí. Último a la derecha. No, no. Fuego 3-0-1-2-1-2-1, tengo la derecha, y me han estado explicando cómo se llamaba el proyecto que habían presentado. Y si imagina y stop, va a estar así, además, etiquetada en la voz de más tonaladas, para que luego puedan escucharlo en bíferido, cuantas veces quieran. Bien. Púntame, por favor, ¿qué consiste en esto? Eh, hemos juntado los... Eh... Se puede echar ayuda, eh, o sea, no hay problema. ¿Qué has juntado? ¿Ahora? ¿Para combatir? ¿En qué? En el chalón. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! Vale, pero es el trabajo de la patata. ¿Habéis juntado todas las técnicas que había? ¿Todas no? ¿Cuántas? ¿Tres? Tres. Y habéis añadido una. ¿Y qué habéis consumido por eso? Eh, por tener una mayor habitación y evitar los... ¿Qué es lo que nos hace que quieras? Y evitar los tránsitos y menos insecticidas, es decir, hacer más comestibles y de la mejor calidad las patatas que consumimos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace? 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 Yo creo que el segundo que comete el Gran Wyoming es que tiene vocación de subcampeón. Y no está nada mal. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Lo vais a celebrar? Pues, bueno, todavía tenemos a Unicicco, tenemos la última prueba de mesa. Tenemos que ir a entrenar, porque nos hemos ido rotando todos los chavales que decidieron que rotaban todos por las mesas de competición. Y, bueno, pues tienen que entrenar un poco para estar a punto para la última sesión. Me traemos a Unicicco. Bueno, pues yo creo que tiene muchísimo mérito. Él es Peter Builders Almudena. Los constructores del futuro. Estos son los que van a construir nuestro futuro. Y hazme una ronda por ahí, que cada uno de ellos diga su nombre. Igor. Paul. Y Ana. ¿Y por aquí? Ana. Soy yo. Y Nigo, que yo no me lo he sabido. ¿Cómo es el de Perfano de Peñoría? Muy bien. Bien, muy bien. Pues a todos los niños. Un aplauso. Bien, para los colectores. ¡Muy bien! 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 Gracias.